Hola mis chiquilines, bienvenidos a otro episodio de Abalazo Solano En este episodio alguien me dio una idea El otro día que hicimos el video del camaro donde le pusimos los dos cerámicos Mi amigo David Domingo hizo un comentario en ese episodio En el que me preguntó si el alcohol que se usa es isopropílico o el normal Entonces me dio la idea para traer este video Porque yo sé que tal vez este eraser de Car Pro no se obtenga en varias partes de México No sé si Amazon entregue para todos lados Y algunos me han estado preguntando, me dijeron que si podía checar Qué cosas se van para México, qué cosas reparten, qué cosas no reparte Amazon Para mí va a ser muy difícil porque estoy aquí y la verdad es cuestión de tiempo No tengo el tiempo para estar viendo qué sí se reparte en México y qué no reparte Amazon Porque es de ahí donde más compro las cosas Eso sí lo tendrían que checar ustedes Pero no solamente eraser de Car Pro es el que está afuera Todas las compañías venden este tipo de productos que es para remover los aceites de los productos cuando se pule Inclusive este paso no tiene que ser solamente cuando se pule y se le quitan los aceites de los productos de pulido Este paso se puede hacer cuando se va a aplicar cualquier wax, sellador, cualquier producto que vayas a poner en la pintura Pero si no está seguro de que tenga algún tipo de residuo Supongamos cuando uno deja las manchas de las manos en la pintura dejan aceites Entonces todo eso puede impedir que los selladores, los waxes, los cerámicos se peguen bien en la pintura Si ustedes no pueden tener el acceso a este tipo de productos Porque las compañías no reparten en México o Centroamérica Pueden crear su propio Y por eso me dio la idea de crear este episodio El día de ayer fuimos a Walmart Compramos unas botellas, unas sprayadoras Compramos un alcohol Este alcohol que adquirimos es del 91% Para que esta combinación sea efectiva el alcohol tiene que ser de 70% o más Si tiene que ser isopropílico Entonces asegúrense que diga eso Que es isopropílico de 70% a más arriba Para que la combinación funcione Como les dije en el episodio del Camaro Pueden hacer los 50-50 Entonces pueden agarrar una botella Ponerle el 1 a 1 La mitad de alcohol, la mitad de agua hasta aquí Entonces con eso van a tener la receta perfecta Para quitar cualquier grasa de la pintura Cuando se vaya a aplicar el sellador El wax, el cerámico Lo que vayan a aplicar en la pintura Prepárenla siempre Entonces este es bastante bueno La verdad me gustó Huele muy bien Es costoso porque esta marca es muy buena CarPro Entonces está bueno Pero si queremos ahorrar este Podemos hacer el nuestro Aquí está el agua destilada Asegúrense de usar agua destilada Que no tenga esos minerales Porque esos minerales son los que pueden manchar a la pintura 50-50 Vamos a hacer ahorita la combinación Ok, vamos a agarrar Un embudo Agarren su agua Le vamos a poner Hasta la mitad a la botella Ahí está Hasta la mitad Agarren su alcohol Y ahora sí La otra mitad de alcohol Ahí ya está Ok Entonces tenemos 400 mililitros Y 400 De agua y alcohol Esta botella me gusta Porque si ven la parte de arriba Tiene el boquete grande A más práctico Ahora sí Pueden escribirle aquí lo que es En este caso le voy a poner aquí 50-50 Agua alcohol O el isopropílico Para limpiar la pintura Ok chiquilines El cofre se limpió Con waterless wash Para asegurarnos de que No hay ninguna sociedad Y vayamos a rasparlo Pero es el plástico Así que no me preocupa mucho Porque es el plástico Que cubre el cofre Tenemos aquí la solución De 50-50 Vamos a probarla Para después echar otro protector Porque el cofre Sí estaba muy sucio Ustedes saben que El alcohol es antiséptico ¿Verdad? Lo usan mucho los doctores También para Desinfectar Cortadas Heridas Y esto se evapora muy rápido El agua destilada Es para que no se formen manchas Por los minerales En la pintura Y el alcohol es para Quitar todos los aceites Igual que el otro El IPA De eraser de Car Pro Se aplica de la misma manera Este De ahora sí vamos a poner otro wax porque si ustedes recuerdan si han seguido la serie de estos productos el cofre solamente tiene el glaze, el sellador y el wax, no tiene cerámico así que como se limpió, se le echó este 50-50 vamos a echarle otro poquito de protección simplemente para asegurarnos de que esté todo bien cubierto así es como se ve el cofre, si ustedes recuerdan se pulió, se le quitaron las manchas de agua porque tenía muchas pero miren, limpio, sin rayones y no estoy seguro si este producto va a cortar a la protección que ya está entonces no me voy a adentrar tanto en saber si cortó el glaze, el sellador y el wax simplemente vamos a darle otra protección pero asegurándonos de que la superficie esté limpia ok, ya que tenemos todo listo, el que vamos a aplicar el día de hoy va a ser este InstaWax ya lo revisamos antes, este va a tener wax y sellador a la vez vamos a aplicar un poco aquí en el aplicador ok, con eso tenemos y a cubrir como se hacen los waxes, los selladores a una pequeña capa igual que como aplicamos la otra vez el cerámico una pequeña capa por toda la pintura para asegurarnos simplemente darle un poquito más de protección y obviamente por eso usamos el alcohol para que se pegue bien el producto ok ya está este pedazo aplicamos un poquito más en medio de arriba abajo y de lado a lado y así también vamos a cubrir la otra mitad de la misma manera a este lado y así también vamos a cubrir la otra mitad como ahorita está muy muy caliente ya se puso así como opaco tienen que esperar a que se ponga opaco así ahorita que está caliente se puso lo opaco ya pueden sacarlo con una toalla si está más frío espérense un poco hasta que vean que ya está opaco y ahora sí lo sacan con una toalla ok mi amor ok chiquilines como ya está seco solo saquenlo con la toalla y estos salen fácil son en spray así que estos no se les van a quedar pegados no apliquen tampoco mucho se aplica igual que como aplicamos el cerámico así que no hay mucho de qué preocuparse de que se vaya a secar y se vaya a hacer feo estos productos salen muy muy bien miren ya lo sacamos de este lado vamos a ver si podemos notar como está del otro lado donde todavía no se ha quitado a ver si pueden ver ahí los rayones ese es el producto y acá ya no hay nada solamente está brilloso obviamente queda muy suave y protegida y esta sería una digamos que sería una manera de protegerlo de la manera rápida si ustedes hicieron este proceso en su auto que aplicaron el glaze después el sellador después el wax y lavan su auto y ven que ya su auto está completamente limpio y quieren aplicar otro producto rápido sería el insta wax ahora como les dije este es simplemente algo que les estoy enseñando antes de aplicar los productos si ya se fueron por la parte de aplicar el glaze el sellador y el wax y lavaron su auto y lavaron su auto no apliquen este producto porque podría quitar toda esa protección y si solamente aplican este insta wax va a haber mucha menos protección como aplicamos a esos tres productos tal vez este producto si los quitó o rebajó la protección no estoy seguro no me voy a adentrar en eso simplemente les quería traer esto para enseñarles cómo se prepara la pintura antes de usar un wax o si van a hacer como hicimos en el camaro después del pulido y van a echar cerámicos hagan este proceso para que la pintura esté bien limpia y acepte bien el cerámico o el wax o lo que vayan a poner ok chiquilines con esto los vamos a dejar espero que este episodio les haya aclarado algunas dudas los dejo porque mi cámara se está calentando está hirviendo está muy caliente el garage se pone muy caliente y ya estoy contemplando ahorita el poner aire acondicionado así que esperemos que todo salga bien y en los próximos dos o tres meses a que se solucione mi caso tal vez el garage se va a remodelar se va a arreglar todo y se le va a poner aire acondicionado porque ni la cámara aguanta está hirviendo ok chiquilines los dejo con esto el link va a estar en la descripción para los productos lo que agarramos aquí de walmart pueden ir a agarrarlo ahí pero lo demás si lo voy a poner en la descripción para que si quieren agarrar los productos ahí van a estar y ustedes pueden así ayudar al canal espero que les haya gustado este episodio si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se los olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!